Hace unos meses, la vida del Grupo Bananas era un mundo de colores. Primeros lugares en ventas, contratos, giras. Pero a veces, el destino de para cambios, cambios inesperados. Apresura este espacio del tambor. Toma dinero rápido. ¿Aló? Claudia. Javier. Hola, ¿cómo estás? Oye, yo lo hacía en Europa. No, estamos en un problema muy grave. Vente de inmediato. Te necesitamos como abogada. ¿Como abogada? Nena. No puedo más, ocultarlo de este amor, que por ti yo siento hace tiempo. Es tan distinto lo que siento, quiero que sepas que te llevo muy dentro. Que cuando te acercas ya no es como antes, ahora quiero tenerte junto a mí. Y que te amo, sé muy bien, amiga mía. Y que quiero ser para ti más que un amigo. Te quiero dar, te voy a dar, ya no podía ocultarlo ni un día más. Todo este amor, te quiero dar, te voy a dar, ya no podía ocultarlo ni un día más. Todo este amor, todo este amor. Mira, siempre te amé en silencio. ¿Cómo te quiero, nena? Es tan distinto lo que siento, quiero que sepas que te llevo muy dentro. Que cuando te acercas ya no es como antes, ahora quiero tenerte junto a mí. Y que te amo, sé muy bien, amiga mía. Y que quiero ser para ti más que un amigo. Te quiero dar, te voy a dar, ya no podía ocultarlo ni un día más. Todo este amor, te quiero dar, te voy a dar. Te voy a dar, te voy a dar, ya no podía ocultarlo ni un día más. Todo este amor, todo este amor. Mamita, ya que sigues ahí en mi mente. Te quiero dar, te voy a dar, te voy a dar. Mamita, ya no podía ocultarlo ni un día más. Todo este amor, te quiero dar, te voy a dar, ya no podía ocultarlo ni un día más. Todo este amor. Como te quiero, nena. ¡Gracias!